Hola a todos, ¿cómo están? Hoy ando en la callecita. Me van a acompañar a Televisa Chapultepec. Aparte traigo a Benito Bodoque. Es bien curioso porque me van a acompañar a Televisa Chapultepec. Voy a grabar, obviamente, lo de Foro TV. Pero no conozco a la gente con la que voy a grabar. O sea, todo se ha hecho a la distancia. Y en esta ocasión están construyendo al lado. Se oye mucho ruido en el estudio. Y decidí ir a Televisa. Aparte voy a ir a firmar para que nos paguen. Así que acompáñenme, va a estar padre. Muy, muy padre. A ver si no me regañan porque ando grabando en Televisa. Ya saben cómo se ponen de repente. Vámonos. Bueno, ya me bajé del taxi. Y bueno, para la gente que vive en la Ciudad de México. Pues están como muy acostumbrados, ¿no? A entrar aquí a Televisa. Pero la gente que está en provincia. Probablemente no conoce, no ubica. Esto es Avenida Chapultepec. Siempre cuando hay manifestaciones, la gente se pone aquí exactamente afuera de Televisa. De acá adelantito está la entrada. Está uno de los edificios. Etcétera. Voy a entrar, pero vamos a fingir que estamos hablando por teléfono. Porque si no, seguramente no me van a decir algo del celular. Así que acompáñenme. Aquí están los señores de seguridad. Así que acompáñenme. Voy a poner el celular. Señores, ¿qué tal? Gracias. Gracias. Bueno, ya entramos. Vamos a poner... Listo. Uno de los estudios de Televisa. Miren. Nada más que no hay chance de grabar, así que estoy todo discreto. Y aparte, como es la burocracia, no mandaron la orden para grabar. Entonces, estoy esperando a grabar. Imagínense. Creo que es mejor grabar en el estudio personal que venir por acá. Es un relajo. Pero bueno, estamos esperando a ver qué onda. 3, 3, 3, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Con información oportuna y relevante, Ana Paula Ordórica nos ubica en el lugar preciso de la noticia. Paralelo 23. Lunes a viernes 11.30 del día. Foro TV. ¿Ahí me tienes, mi estimado? ¿Ahí están? Ok. Ustedes me dicen, ¿eh? Ok. Refresque. Primera parte. Vamos con... Paralelo 23. Toma 1. Con información oportuna y relevante, Ana Paula Ordórica nos ubica en el lugar preciso de la noticia. Paralelo 23. Paralelo 23. Lunes a viernes 11.30 del día. Foro TV. 2. Con información oportuna y relevante, Ana Paula Ordórica nos ubica en el lugar preciso de la noticia. Paralelo 23. Paralelo 23. Lunes a viernes 11.30 del día. Foro TV. Ok. Vamos con Versus. Toma 1. Sabemos que no te pierdes tus deportes favoritos. Que lo sigues con pasión. Que lo sigues con pasión. Que sientes cada victoria y cada derrota como propias. Por eso, tenemos un espacio para ti. Con los mejores momentos, entrevistas y entrenamientos. Versus. Lunes a viernes 4.30 de la tarde. Foro TV. 2. Sabemos que no te pierdes tus deportes favoritos. Que lo sigues con pasión. Que sientes cada victoria y cada derrota como propias. Por eso, tenemos un espacio para ti. Con los mejores momentos, entrevistas y entrenamientos. Versus. Lunes a viernes 4.30 de la tarde. Foro TV. Matutino Express. Toma 1. En este programa, solo conocen una manera de empezar el día. Contagiando de risa a todos. Matutino Express. Lunes a viernes 8.30 de la mañana. Foro TV. 2. En este programa, solo conocen una manera de empezar el día. Contagiándonos de risa a todos. Matutino Express. Lunes a viernes 8.30 de la mañana. Foro TV. Ok. Vamos con las noticias. Toma 1. En las noticias, tenemos el compromiso de informarte veraz y oportunamente. Por eso, durante el día, en las calles o en el estudio, nuestros periodistas están al pendiente de lo que suceda para hacerlo llegar a tu pantalla. Siguiendo las noticias, puedes estar seguro que en cuanto suceda un evento importante, estarás enterado. Las noticias. Foro TV. 2. En las noticias, tenemos el compromiso de informarte veraz y oportunamente. Por eso, durante el día, en las calles o en el estudio, nuestros periodistas están al pendiente de lo que suceda para hacerlo llegar a tu pantalla. Siguiendo las noticias, puedes estar seguro que en cuanto suceda un evento importante, estarás enterado. Las noticias. Foro TV. Bien, la mudanza toma 1. Explora a fondo la política y las problemáticas sociales de nuestro país. A través de un análisis exhaustivo sobre sus protagonistas, sus procesos y la manera en que estos influyen en nuestro día a día. Acompaña a Ricardo Alemán y sus invitados en La Mudanza, sábado, 11 de la noche. Foro TV. 2. Explora a fondo la política y las problemáticas sociales de nuestro país. A través de un análisis exhaustivo sobre sus protagonistas, sus procesos y la manera en que estos influyen en nuestro día a día. Acompaña a Ricardo Alemán y sus invitados en La Mudanza, sábado, 11 de la noche. Foro TV. B. Es la hora de opinar, toma 1. Observa de cerca las diferentes posturas ideológicas, sus líderes y efectos en el acontecer político de nuestro país. Y analiza los movimientos económicos que marcan el rumbo de México y el mundo. Diariamente tienes una cita en Es la hora de opinar, con Leo Zuckerman y Javier Tello. Lunes a viernes, 10 de la noche. Foro TV. 2. Observa de cerca las diferentes posturas ideológicas, sus líderes y efectos en el acontecer. Y analiza los movimientos económicos que marcan el rumbo de México y el mundo. Diariamente tienes una cita en Es la hora de opinar, con Leo Zuckerman y Javier Tello. Lunes a viernes, 10 de la noche. Foro TV. Ok, fractal. Toma 1. Nos comunica de manera inimaginable. Es creada por y para el hombre. Estás en lo correcto. Es la tecnología. Conoce todo acerca de ella en Fractal, lunes a viernes, 4 de la tarde. Foro TV. Final de partida. Aquí se indagan a fondo las expresiones artísticas, debatiendo las obras más destacadas de antes y de ahora. Final de partida. Lunes a viernes, 11 de la noche. Foro TV. 2. Aquí se indagan a fondo las expresiones artísticas, debatiendo las obras más destacadas de antes y de ahora. Final de partida. Lunes a viernes, 11 de la noche. Foro TV. Ok, en una hora. Toma 1. En una hora. Guillermo Ochoa y Jill Begovich resumen los sucesos más importantes del día. Con noticias de política, economía, deportes y el clima. Entérate de esto y más en una hora. Lunes a viernes, 8 de la noche. Foro TV. Toma 2. En una hora. Guillermo Ochoa y Jill Begovich resumen los sucesos más importantes del día. Con noticias de política, economía, deportes y el clima. Entérate de esto y más en una hora. Lunes a viernes, 8 de la noche. Foro TV. El mañanero toma 1. A veces se nos olvidan asuntos importantes. Pero cada mañana, Broso estará listo para recordárnoslos mientras nos informa. Pero cada mañana, Broso estará listo para recordárnoslos mientras nos informa. Va otra vez esa. Recordárnoslos. Para recordárnoslos mientras nos informa. 3-2. A veces se nos olvidan asuntos importantes. Pero cada mañana, Broso estará listo para recordárnoslos mientras nos informa. En el mañanero. Lunes a viernes, 6.30 de la mañana. Foro TV. 2. A veces se nos olvidan asuntos importantes. Pero cada mañana, Broso estará listo para recordárnoslos mientras nos informa. En el mañanero. Lunes a viernes, 6.30 de la mañana. Foro TV. Se acabó, Chicuelos. Muy bien. Hemos terminado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh! Aquí está. ¿Eh? Rápido y veloz. Listo. Terminamos, chicos. Rápido y fácil. Grabé escondidas, pero bueno. Miren. Ahí está Televisa. Ahí está la antena de Televisa. Vean. Un abrazo a todos. Suerte. Un abrazo a todos.